hola ya todos se fueron cristina creo que sí teacher porque no hay nadie es que nos sacó a todos de una sola vez en serio qué raro entonces yo me volví a meter porque pensé que a mí me había sacado pero vi que no había nadie ya ay qué cosa bien raro de repente se desconectó a saber si se van a conectar ya de asistencia ok y cristina nosotros ya tuvimos sesión juntas y ayer aunque 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 quiero ver quiero ver si bien raro ok bueno no se preocupe entonces a este que se le ha ido la luz no no yo tengo luz y todo a saber de repente se desconectó a saber qué pasó bueno igual pero gracias ahí por por conectarse nuevamente bueno ok cuídese mucho entonces gracias igual teacher buenas noches buenas noches y me devolví y y y Gracias, gracias por regresar. Ya me había tomado asistente. Sí, menos mal que ya me había tomado la asistente. Quiero ver, voy a ver si me lo guardo. No, no me lo guardo. Lástima. Sí, bueno, ni modo. Ok, pero gracias por regresar. No se preocupe. Nos estamos viendo mañana. Ok, gracias. Al menos que quiera hacer alguna pregunta. Ahorita estoy libre porque ya se fue. Aprovechemos, yo estaba haciendo lo de ahorita. Ok. No sé si estará bien así. Excelente. Había puesto, I thank food for cooking tomorrow. Otra vez. I'm thawing food for cooking tomorrow. I'm thawing food for? Cooking tomorrow. Ok. 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 I would probably say I'm flying my food to cook tomorrow. En vez de for cooking, sería to cook. Cook. Ok. To cook. Ok. To cook. I'm 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 hand washing. 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 With soap. Washing. Yes, hand washing. And washing. Washing with soap. With soap. 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 Yes. I am sanitizing my office and house for COVID. Excuse me. Yes, sanitizing. 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 I am sanitizing my office and housing for COVID. Yeah, sanitizing. I have food store for the month. I have food storage. Store for the month. For the month. Uh huh. Yes. Very good. I push. I push in for the printer of my home. I purchased for the printer. Or I purchased the printer. My home. I purchased the printer. For the printer. Of my home. Uh, you would have to say I purchased the printer. For my home. I purchased the printer. Mm hmm. For my home. Okay. Of my home. Oh, tasting method. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Uh. Where the. I use. I use the tasting method. To try. The soup at work. Or. Or. Uh. Chefs. Have to use the cooking method. Uh. For. Clean procedures. At work. Algo así. Yeah. Oh. O sea. Lo que usted quiera. Pero. Ajá. O sea. La idea. La idea. Ahí está. Ajá. Ajá. Ok. O sea. Porque así con tasting method. Tiene que ser más que todo. O sea. Como escribiendo. Que es un tasting method. Ajá. Para. O algo así. Ajá. Yeah. But it's good. Very, very good. Ok. Excellent. Thank you. You're welcome. Alguna otra cosita. Alguna pregunta. Algo que no quedó claro del día de hoy. Mmm. No. Solo tengo una. Tal vez observación. Ok. Es que. Con la tarea. Siento que antes. Como yo vengo desde el módulo uno aquí. Ajá. Entonces creo que. Yo sí voy haciendo mi tarea. Al día. Pero digamos que la de ahorita. No hemos llegado. A ver el tema. Que nos corresponde. Ajá. Creo que así. Al menos. Hacemos un premio de la semana. Entonces no sé si. Si podríamos. Hacer algo. Como para ir viendo. Porque si. Sí. Lo que yo voy haciendo. Vamos haciendo. Digamos. Correcto. Porque me cuesta. Como hacerlo solita. Me cuesta mucho. O me toca ir como. Traducir. Vea. Que no. Que no quiero ver. Sino que. Claro. Es que. estemos. Tal vez. Interactuando. en la clase. Claro. Claro. Fíjese que. Sí. Vamos. Un poquito. Más atrasados. Pero igual. No hay problema. Porque. Esta semana. Solo tienen que hacer. Hasta 2.5. Ok. Sí. Me tocó. Bueno. La semana pasada. Que completé la tarea. Las dos últimas. Realmente. No lo habíamos visto. Lo hice. Ajá. Sí. Lo que pasa es que. Como. No sé. No sé si se acuerda. Que. Pasamos un. Eh. Tomamos un tiempo ahí. De la clase. Para. Estuvimos ahí hablando. Verdad. De cómo se sentían. Y todas esas cosas. Entonces. Eso como. Atrasó un poquito. ¿Verdad? Pero. Pero no. Es algo que. Nos va a afectar demasiado. Porque. Como le digo. Al final. Es. En este módulo. Pero. Esta semana. Solamente. Vamos a cubrir la mitad. Digamos. De la unidad dos. Entonces. No. 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 No tiene que. Ahí completamos. Sí. Ahí. Ahí. Ahí nos. Nos ponemos al día. Así que no se preocupe. Ok. 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 Ya sabe. Eh. Pues sí. Gracias ahí también. Por. Por. Conectarse. Mucho. Good night. Ah. Ahí está su. Su muñeco. Ay. ¿Cómo se llama? Alan. Alan. Hola Alan. Qué bien. Mami. Aprendiendo. Sí. A él le cuesta hablar. Pero viene a repetir el inglés. Y lo. Lo. Lo habla. Creo que mejor. Ah. Vaya. No. Y eso es excelente. Que lo hagan. O sea. Desde chiquitos es lo mejor. Porque ellos se van acostumbrando. Eh. El. El oído y todo. Y ya después lo agarran así. Rapidito. Sí. Y este es el problema con el habla. Que hay palabras. Que no. Quizás. En inglés. No es tan necesario pronunciarlas. Es. Cuando se viene aquí. Que está repitiendo. Lo que acá dicen. Creo que lo habla mejor que el español. ¿Quién sabe? Ya va a ver. Quizás él va a hablar. Va a hablar primero el inglés que el español. Que va. Está bien. Ok. You're welcome Alan. ¿Cuánto tiene? Cuatro. 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 Ay. Sí. Está lindo. Sí. Ya va a ir a la escuela. Ya está yendo a la escuela. Ya. Empezó ahí. Ah. Ya. Ya eres un niño muy grande. Sí. Quiero un niño grande. Está lindo, eh. Bueno. Ok. Good night. Take care. Have a good. Very good night and see you tomorrow. Bye-bye. 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 Gracias. Gracias. Gracias.